Coco Lama en el hómito No han comprometido para hacer Postas y pecho el sábado Espero que esté con físico ¿Estás sacando físico? No estoy sacando físico Una palabra para la promoción Coco Una palabra nada más Porque yo lo elimina a Hugo de la promoción A tu pedido me retiro Fíjalo, fíjalo No tengo toda palabra Habiendo Haciendo la oposición Como tal me retiro Para dejarlo a los bonitos Roquitos de miel Coco estamos muy contentos De que esté con nosotros Rinaldo Debe la próxima Tiene la paseando Buen ¿Cuál va la policía? ¿Cuál va? ¿Cuál va? No lo sé ¿Cuál va? No lo sé ¿Cuál va? No lo sé No lo sé Chino, una palabra Pepe, está el pato con nosotros y quédense. Toda la alegría compartimos el pato, un martes mayo, ojalá que venga más pronto. Gracias, Carlito Gómez. Muchas felicidades, y ojalá que venga más pronto, más seguido, hermano, más seguido. Te extrañamos bastante. Felicidades. Ahí está César Martínez sacando las cuentas. De todas maneras. No sé qué cosa ha querido decir este Carlito Barroquín, pero está amigo San Pietro. Acá regresó el Chavo con nosotros, más o menos está ahí levantándose. Más o menos. Fernando Vizca, que mañana fue a inundar la de Oro en ajedrez. Esperemos, a ver. Es Richie Casanova siempre ahí brillando. También está con nosotros Quique Céspedes. Quique Céspedes después de mucho tiempo se reúne ahora con... Que recién su mujer le ha dado permiso, pero... Ha dejado... Ha dejado bien lavadita las vaquillas. Muy contento acá de estar con ustedes. Victor... Aunque no esté físicamente presente, usted ve el pensamiento. Y el pato también. Ahí Judito siempre haciendo la decisión. Está tan contento porque el pato está a su lado. Así como el chino. ¡Harris, Jarris! ¡Harris, Jarris! ¡Harris, Jarris! ¡Harris, Jarris, Jarris! ¡Harris, 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 Jarris! Gracias. 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 ¡Blanca, blanca, blanca! Esto es sin olvidar. Son 45 años que cantamos la misma canción que nos hunde a través del recuerdo, a través de la nostalgia y a través de nuestra hermandad de toda la vida. Esta es una canción que la cantamos cuando tenemos 13 años. Hoy la estamos cantando cuando tenemos 63 años. No se imaginan la emoción que todo mundo siente. Si es pedazas me da, porque esa ser, mi hija de mí, no me haga sufrir. ¡Blanca, blanca, blanca, blanca del embrujo! ¡Blanca, blanca, blanca, blanca! ¡Blanca, blanca, blanca, blanca! ¡Blanca! ¡Blanca, blanca! ¡Blanca, blanca! ¡Blanca, blanca, blanca, blanca! Gracias al Maestro Lalo Colchado, que hoy día hemos pasado una noche maravillosa. ¿Va a pasar facturas? La factura la va a pasar por toda la vida, mi hermano Lalo. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!